Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca a una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo a mi Padre, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia celebra cada día la liturgia de las horas. No solamente celebramos a diario la Eucaristía. También celebramos la liturgia de las horas. Que si es tradicionalmente un ejercicio de oración propio de sacerdotes y consagrados, es también la oración de todo el pueblo de Dios. Cuando lo reza un sacerdote o un consagrado, lo hace en nombre de todos. Y ojalá muchos laicos participaran también de esa oración cotidiana que santifica la jornada con siete momentos de oración que van pautando el transcurso del día. El inicio de esa liturgia de las horas es el rezo del que se llama Salmo del Invitatorio. Es la invitación a comenzar la alabanza a Dios al inicio de la jornada. Y aunque hay otras opciones posibles, el Salmo del Indicatorio que está indicado, es el que hoy escuchamos como Salmo interleccional. El Salmo 94. Por lo tanto, la Iglesia escucha cada día al comenzar su jornada de oración, es decir, al comenzar su día, la voz de Dios diciéndole, ojalá hoy me escuches. Que no pase como en otros tiempos cuando descuidabas mi voz, cuando te alejabas de mi voluntad. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Es maravillosa esta invitación a la oración, a la alabanza y a la escucha obediente de la palabra de Dios. Y es maravilloso que la Iglesia comience cada día recordándose este deber de fidelidad, escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Hoy escuchamos la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel, en la carta de Pablo a los de Roma y en este fragmento del Evangelio de Mateo. Y a mí me parece importantísimo que este fragmento de Mateo lo escuchemos inmediatamente después de haber escuchado el fragmento de la carta a los romanos que hoy la Iglesia, nuestra madre y nuestra maestra, nos propone. Que comienza diciendo así, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. Nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos unos con otros una deuda de amor. Y es verdad que alguno puede decir, bueno, no, pero yo hago el esfuerzo cotidiano por amar al prójimo. Sí, yo creo que la inmensa mayoría de nosotros hacemos ese esfuerzo cotidiano. Pero también la mayoría de nosotros y todos tenemos que aprender que el amor siempre pide dar un paso más. Que el amor siempre exige un paso más. No nos podemos conformar con amar como amábamos ayer. Y mañana no nos podremos conformar con la medida del amor del día de hoy. Siempre el amor debe crecer. Todo amor, cuando es amor, está llamado a este permanente crecimiento. Y de amor es que nos habla el Evangelio del día de hoy. Esta exhortación a la mutua corrección no es la exhortación a convertirnos en jueces los unos de los otros, buscando el pecado ajeno para meter allí el dedo en la llaga. No es esa la intención de Jesucristo porque no es esa la intención del Padre que no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. por lo tanto el cristiano cuando descubre una falta ajena lo que hace es un ejercicio de amor llamando al otro a la conversión, invitando al otro a cambiar su conducta, a que hoy escuche la voz del Señor. Una voz que es fundamentalmente una palabra de amor. El Padre te quiere tanto que quiere que vivas mejor. El Padre te quiere tanto que quiere que abandones tus debilidades y con su amor y con su gracia el Padre te comunica la fuerza para poder dejar atrás el pecado y caminar una vida nueva. Este proceso que en la tradición se ha llamado de la corrección fraterna no es simplemente una corrección para que nos libremos del pecado que el otro comete. Es fundamentalmente la búsqueda de que el otro se vuelva consciente de su fragilidad para que tendiendo la mano a Dios y contando con la comunidad de la iglesia, con la oración de la iglesia y con el amor de la iglesia pueda dar los pasos necesarios para vivir una vida de verdadero hijo de Dios. Hay veces que en esta lectura nos quedamos en que bueno vamos a tener que atacar el mal que fulano comete así que primero lo voy a ir a corregir yo y después si no me hace caso nos vamos a juntar dos o tres y vamos a ir a corregirlo y si no nos hace caso vamos a ir con la comunidad todos juntos para corregirlo. Esa es una acentuación que no creo que corresponda al espíritu del evangelio. Esa es una acentuación que no creo que responda ni a la voluntad de Dios ni a la enseñanza de Jesús creo por el contrario que lo que Jesús nos está diciendo es que todos nos tenemos que hacer cercanos y solidarios al hermano enfermo al hermano pecador como él que no vino para los sanos sino para los enfermos que no vino para los justos sino para los pecadores sino yo no estaría aquí ni ustedes estarían hoy aquí todos estamos aquí porque Jesús vino a salvarnos y Jesús quiere que nosotros seamos su mano amorosa tendida a cada hermano y muy especialmente al hermano que se está equivocando o que está obrando mal para ayudarlo a tomar conciencia para ayudarlo a descubrir dónde está lo bien lo bueno y dónde está lo malo y cómo hay que comprometerse con lo bueno y dejar lo malo atrás con la misericordia de Dios con la gracia de Dios con la oración de la comunidad cristiana que Dios nos regale un corazón como el de su hijo Jesús un corazón atento al hermano un corazón que cuando descubre la fragilidad del otro se acerca al otro para ayudarlo para levantarlo no para aplastarlo al hermano caído no hay que pasarle por arriba al contrario como la madre Teresa de Calcuta quien hemos celebrado esta semana que salía a la calle y cuando encontraba a un herido tendido en la calle lo levantaba en sus brazos y ella chiquita y frágil como era cargaba con aquel hermano para llevarlo a donde pudiesen curarlo o donde pudiera morir dignamente así tenemos que aprender nosotros de Jesús de los santos a estar cerca del hermano que se equivoca a estar cerca incluso del hermano que obra mal voluntariamente no para ser sus jueces duros y severos sino para ser la mano misericordiosa de Dios que se les tiende la invitación de Dios a tomar conciencia y a empezar un camino nuevo y no nos olvidemos cuando leemos este fragmento de que cuidado porque siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio así que siempre tenemos que estar atentos no solamente a la conversión de nuestros hermanos sino también y fundamentalmente a nuestra propia conversión que Dios nos regale un corazón como el de su hijo Jesús cercano de los pecadores no para ser el juez que los castigue sino para ser la ternura de Dios que los devuelve a la dignidad de los hijos ¡Gracias!